7, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... ¡Bien, Madre! ¡Bien, Madre! Me había soltado. Me tenía las manos. Me tenía las manos. Tres minutos. Pintaste fuera, mi orejo. Bueno, te voy en el... O sea, pintó. Bueno, somos pelados, hombre. Empate, empate, vámonos. Estaba soltándolo. Vale, vale, vale. Me había soltado. Dos minutos. La cámara.